muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centra mi bloco de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar vamos a volver a repasar acerca de establejaos una de las mejores promociones que tenemos en la actualidad y que ya sabéis que sólo quedan cinco días para que cabe y es que el próximo día 10 de junio va a finalizar vale en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace que lo va a llevar hasta aquí hasta lista de espera de estable house hay que decir que a diferencia de otras plataformas donde puedes apuntar al momento en estable house hay lista de espera aunque hay que decir que ahora mismo está tardando muy poquito en ser aceptado en esa lista de espera pero como digo podemos ganar 40 dólares simplemente por seguir los siguientes pasos apuntarte en la lista de espera esperar a que te llegue al correo al email donde te dicen que ya te puedes apuntar apuntarte introduciendo mi código de invitación que lo tenéis aquí vale que os dejaré en la descripción del vídeo verificando la cuenta depositando al menos 100 dólares vale mi consejo 102 euros y dejándolos en la plataforma durante al menos 30 días vale una vez que lo hayáis hecho automáticamente recibiréis 40 dólares además tendréis también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás en la descripción del vídeo debe dejar un enlace que te va a llevar en primer lugar a esta lista de espera tendrás que poner tu email tu país es seleccionar esta respuesta vale no aceptar los términos y condiciones de la donde pone join the wireless iremos a continuación a nuestro correo electrónico por si nos mandan algún mail y esperaremos un par de días a que nos llegue pues el correo de confirmación de que ya estamos dentro y que podemos apuntarnos nos apuntaremos a través de ese correo electrónico vale tenéis que poner este código muy importante porque si no ponemos ese código no nos van a dar los 40 dólares así que es muy muy importante que lo pongamos y lo pondremos a la hora de registrarnos vale el código es m j p t mayúscula es en minúscula lo dejo en la descripción del vídeo para que no se os olvide y una vez hayamos hecho esto deberemos verificar la cuenta depositar al menos 100 dólares y dejarlos en la plataforma 102 euros siempre recomiendo y dejarlos en la plataforma al menos durante durante 30 días automáticamente recibiremos 40 dólares vale cuando se hayan cumplido esos 30 días y posteriormente pues tendremos la oportunidad también de invitar amigos familiares y demás de poner aquí refer fin hay que decir que pues es una plataforma que admite diferentes criptomonedas vale y bueno pues estaría muy bien como digo es una de las mejores promociones que tenemos en la actualidad y como acaban cinco días pues me creo que merece la pena recordarla y nada más que añadir la verdad si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudaré encantadísimo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós